Amigos, les cuento, no tenía planeado hacer este video, vine de vacaciones realmente a descansar de los coches, pero no pude. La verdad, se me atraviesan en el pinche camino y salen proyectos de la nada. Entonces vine con mi hermano y vean lo que encontré. Lo vi y díganme ustedes qué piensan. Como les dije, entré a su casa y lo primero que vi fue una Wagoneer. Obviamente la vi, la vi bastante sólida, entera, tiene todas las piezas, tiene hasta la madera original. Obviamente este debe ser 84, 85, pero, hola Daisy, ay pobrecilla, la metieron al agua. Y aparte lo que acabo de ver es que trae un kit ya de levantamiento, pero le pregunté a mi hermano qué había pasado, por qué no estaba funcionando esta camioneta, es de las más buscadas del mundo. Y me dijo que se la descompuso y la dejó morir. Obviamente estamos en la playa, aquí le llueve, le da el sol. La verdad es un crimen tener una Wagoneer de este año en estas condiciones. Entonces lo que decidí era comprársela, comprársela y arreglarla. Porque esta camioneta, en Estados Unidos, una gran Wagoneer como esta no baja de 18 o 20 mil dólares. Y aparte si la arreglas y le haces un swap engine, pues te queda de poca madre, ¿no? Te queda increíble. Pero vamos a ver qué condiciones está. Porque realmente, híjole, si bien se ve sólida, en el mar la vida es más sabrosa para los humanos, no para los coches. Y ahí otra vez la Daisy, miren. Lo primero que noté, obviamente, lo que me esperaba, la sal. La sal pica todo lo que encuentra en un coche. Y aquí no fue la, digamos la, lo contrario. Aquí está todo el óxido, chequen a más. Todo esto era cero en algún momento. Está podrido. Y había una lagartija y había unas tarántulas que viven aquí. Pero realmente en la camioneta, el stand de la camioneta está en poca madre. Y se ve que tenía equipo opcional. Ahí vive la araña, gigante. Los instrumentos también. El tablero, para que le dé el sol. Tanto tiempo, no está nada mal. Se puede forrar, se puede rescatar. Pero por lo demás, el coche está muy sólido. Lo que sí es una vergüenza es esto. Chequen esto. Chequen cómo se cae. Miren. El óxido. Esto es lo que hay que hacer. El óxido. Pero, híjole. Vamos a tener que cambiar todo. Vean, vean nada más esto. Vean esto. Vean esto. Vean esto. Esto es lo principal. Creo que las otras puertas no están tan destruidas. Pero creo que aquí se acumulaba todo el agua. Y aquí se picó. Vamos a ver atrás. Veo que atrás está bastante sólida. No está tan picada. Aquí, miren. Aquí los lienzos están bien. Y realmente muy rescatable. No sé que ustedes qué opinen. Obviamente, trabajo ojalatería. Parecería fácil, pero no, no, no. Hay que pelarla toda y evaluar lo que hay que hacer. Pero sí vale la pena. Por abajo, obviamente, el chasis, si no está tan maltratado. Si hay que rasparlo todo, ver las partes que pueden estar picadas, el escape nuevo, los muelles nuevos, echar body. Pero si ven la camioneta, se ve derechita, o sea, no se ve chueca, ni que haya perdido brío los muelles. Yo creo que está bastante rescatable. Y creo que me ganaría el cielo al regresar una guagonir, una gran guagonir al mundo, cuando estaba destinada a morir. La dejan aquí 10 años más y se va a empezar a caer y va a acabar siendo una mancha de óxido en el piso. Esta es la parte del volante. Se ve perfecto, la verdad. Los asientos, de hecho, no han perdido forma. Simplemente hay que retapizarlos. La puerta está hinchada, no abre bien. Está oxidada todas las... Todas las bisagras, pero aquí está el número de serie, aquí están los matching numbers. Digo que tenía aquí un equipo de opcional 4x4, esta camioneta estaba entera. Y aparte, el velocímetro en kilómetros, lo que dice que es una camioneta mexicana. BAM, gracias a Estela Araña por hacerte para arriba. Pero la camioneta, creo que merece una segunda oportunidad en la vida. Y esto, amigos, esto se va a la basura. Obviamente, aquí hay cucarachas muertas, alas de cucarachas muertas. Muchas cacas de ratón, de rata. Todo oxidado. Menos mal que no está picado, no está picado aquí los liens por dentro. Vean el filtro, es una porquería. Este motor 6 en línea lo voy a regalar a alguien. Pero el puente se ve oxidado por fuera, se puede rescatar. Lo que vamos a hacer con esto, a su mejor idea, será ponerle un swap engine. Un 5.7, yo creo que es suficiente. Porque el 6.4 habría que reforzar todo el chasis. Pero en una de esas se enloquezco. Y si le ponemos un 6.4, ¿no? Con eso tiene. Pero chequen la nobleza de un coche que se rehúsa a morir, cabrón. Vean nada más, cabrón. El 6 en línea original. Tranquila, tranquila, amiga. Ya llegó tu salvador. Vean nada más. A ver qué me dicen ustedes. Y hasta cierra. Le di de más. Ahí les va unos detalles de la camioneta. Y por favor comenten si estoy muy loco en tratar de salvar esto o apoyen. Ahí veo el perro otra vez. ¡Gracias! 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 Como se los dije, no lo tenía pensado. Venía en vacaciones a, digamos, a desafanarme un poco de los coches. Y el destino me pone esto atrás. Entonces, dime tú si me apoyas en este proyecto que no lo tenía pensado, carajo. No voy a acabar ya nunca. Pero creo que esta grandulona merece una oportunidad de recorrer las calles otra vez con la grandeza que algún día tuvo. Pero aparte aunado con la potencia nueva que Mompara ofrece. Imagínate, 6, 4, 1, 5, 7 con esto, caja de 8, mopalizada. Yo creo que son las cosas que te ganan en el cielo. Eso y adoptar perritos. Amigos, da like, comparte. Y feas y decentes, dime las presentes. Aunque esta está fea, pero ahorita. Porque siempre fue hermosa. Adiós. Adiós. Adiós.